Pues nací escuchando a mi papá cantar y cuando ensayaba él con su grupo ensayaba en un lado del cuarto donde yo dormía así que desde chiquito pues traigo la música, escuchando la música yo creo por eso nació este gran deseo de ser cantante pero desde que yo me acuerdo la verdad canto, tengo fotos donde estoy muy muy chiquito cantando ya como no sé, como a los 8 años, 8 o 10 años ya andaba con mi papá en el grupo cantando y pues así seguí, seguí hasta que ya decidí cantar en una banda, Cadereyta estuve algunos años ahí, luego me invitaron a otra banda en Monterrey estuve también unos 2 o 3 años, luego ya hice mi propia banda y me fui a trabajar a Tamaulipas con mi propia banda estuve también como 3 años ya con mi propia banda y de ahí conocí a Espinoza Paz y nos hicimos amigos y de ahí vino la invitación para acá para La Adictiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!